Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambriz reprocha a los que no confiaban en el Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca lograron su pase a la gran final de la Liga MX tras empatar 1-1 en la cancha del Estadio Azteca ante el Club América en la vuelta de las semifinales de la apertura 2022 con la acción que realizó Jorge Torres-Nilo al minuto 29 minutos para así definir un marcador global de 2 a 3, generando algarabía entre sus protagonistas, tal como el gesto que tuvo el director técnico, Ignacio Ambriz. En conferencia de prensa, Ignacio Ambriz expuso que con este logro de Toluca FC no logró callar bocas, ya que es con base a su trabajo. Sin embargo, enfatizó en que todos tuvieron dudas del conjunto escarlata en esta instancia, al denominarlo como el menos favorito para acceder a la final. Todos menospreciaron al Toluca. No es de cerrar bocas. Soy muy tranquilo. Nunca habló de más. Digo las verdades como las siento. Hemos hecho un gran trabajo. Hace 8 meses fuimos un desastre. El equipo no caminaba. Pagamos la multa. Hoy la vida cambia, pero tampoco es para callar bocas. Solo es el trabajo de mi equipo. El esfuerzo de mi directiva. Faltan dos partidos muy importantes, pero hemos hecho una gran familia, comentó. Por otra parte, Thiago Boulpi estalla en júbilo tras eliminar al Club América. Thiago Boulpi, portero de Toluca, describió esta noche como inolvidable tras eliminar al América en la semifinal e instalarse en la final para buscar la estrella número 11 en la institución. Es una noche inolvidable para la historia del Toluca porque fue difícil. No es fácil venir aquí delante de 80 u 85 mil personas y se lo quiero dedicar a toda nuestra afición, a nuestra familia porque no es fácil venir aquí y ganarle al América. Un equipo que respetamos mucho por todo lo que está haciendo. Aseguró el brasileño el término del partido para tu DN. Y es que el ex portero del San Pablo resaltó. Además, la resiliencia del equipo luego de atravesar por un momento enrevesado durante el torneo regular. Yo creo que la clave fue no rendirse jamás. Hemos pasado por momentos muy complicados durante el torneo. Empezamos muy bien y después tuvimos 5 o 6 partidos sin ganar y se empezaron a generar muchas dudas. Pero después de la fecha FIFA el equipo se puso muy fuerte y demostró que pelea en todo momento, apuntó Boulpi. Por otro lado, luego de que se concretara la eliminación dramática del América a manos del Toluca, la frustración por la manera en la que se quedaron sin jugar la gran final. Afectó a todos, especialmente al lateral derecho águila, Emilio Lara, quien protagonizó un conato de bronca al terminar el partido contra Andrés Mosquera. La bronca empezó al parecer cuando los jugadores de ambas escuadras se despedían. Sin embargo, parece que Mosquera dijo algo que hizo molestar al canterano americanista, quien de inmediato se encendió y quiso llegar a los golpes. Tras ver la reacción de Emilio, Thiago Boulpi, Federico Viñas y Luis Fuentes intentaron tranquilizar al jugador. Sin embargo, la frustración era tal que tuvieron que jalarlo fuera de la cancha para que se calmara y las cosas no llegaran a otras consecuencias. Para finalizar, a través de Twitter varios personajes y personalidades dieron a conocer su opinión del partido, desde analistas hasta jugadores, como es el caso de Vega, que no dudó en publicar un mensaje que ofendió a los fans del club donde juega actualmente. En el mensaje que compartió no puso nada más allá de una felicitación para el equipo choricero y el deseo de que consiguieran el título número 11 que se les ha negado hace varios años, pero algunos no tomaron de buena forma ese apoyo. Los fanáticos de las chivas y otros más terminaron recriminándole que por qué él no conseguía un título con el rebaño sagrado, mientras había quienes lo insultaban o le decían que regresara al club del Estado de México ante un simple mensaje de apoyo. Alexis Vega se formó como futbolista con Toluca, equipo al que llegó tras un breve paso en su niñez con los Pumas. Con los Diablos debutó en el torneo Clausura 2016 en un partido de Antepachuca.